Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y bueno, este es otro video de cosecha. Decidí que les voy a hacer muchos videos de cosecha. Y este es sobre la cosecha de arándanos. Y esos son arándanos de los colores de rosas que se llama Pink Lemonade. Fíjense que no les hice video cosechando los arándanos morados. Pero ya casi se termina la temporada. Y quedan muchísimos. Yo creo que voy a tener que comprar un freezer. Tengo que poner el traste abajo porque vieran que fácil se caen. Esta vez los enzontles no se los comieron todos como en otras ocasiones. Pero hay muchísimos. Y los primeros que dieron y terminaron de dar fueron los Pink Lemonade. Los azules ya terminé. Y yo creo que tengo como unas 5 o 6 kilos en el freezer o congelador. Pero a veces cuando tenemos mucha fruta, hacemos a la desidia. O decimos, ay no, ya hay mucha, ya me enfadé de comer esa. Y hacemos a la desidia y no cosechamos. Y hay que hacerlo. Estas frutas es muy bueno cosecharlas tempranito por la mañana. Y la forma que yo los lavo es que pongo este traste en otro traste con mucha agua. Y toda la basurita, hojitas y cosas así, flotan. Ya tengo todo un traste. Y vieran como tengo de los morados. Tengo como unos 5 kilos yo creo guardados. Y de estos ya tengo. Pero es que de verdad este año las plantas dieron muchísimos. En cuanto termine de cosechar, lo que voy a hacer es que voy a abonar esta planta por segunda vez. Los arándanos se abonan con abono ácido que contiene un contenido un poquito alto de ácidos. Ay, ni les voy a decir, ¿cómo se llama? Sulfúrico. Que es lo que hace la tierra ácida. Y los voy a abonar un poquito con eso porque yo necesito que la planta crezca mucho, mucho. Para que el año que viene me dé muchas, muchas más frutas. Son las 9 de la mañana. Ya el sol está. Lo bueno de esperar cuando ya están muy maduras es que miren. No tengo que estar al pendiente. Hay una que está seca. De nada más cortar las maduras. Las primeras estaban más grandes. Estos están más chiquitos. Yo le fui cortando los primeros. Y creanme que sí. ¿Y cómo los uso? Me van a preguntar. En hot cakes o pancakes. Así congelados. Se ponen en la masa y se hacen. Quedan riquísimos. Cuando está ese calor fuerte, espantosísimo. Los sacamos del congelador así en bolitas congeladas. Y es lo más rico y delicioso que pueden estar comiendo. Estas bolitas congeladas están deliciosas. Deliciosas. Se ponen así congeladas. Me encanta ponerlos encima del yogur. Y hay muchísimos. Y el sol está tan caliente. Y esto se cayó. Se la dio. Y yo ni cuenta me di. Pero miren cómo hay tantísimos aquí. También como me gusta hacerlos es que saco un puño. Lo aplasto en una jarra donde le pongo el agua a mi marido. Y esto le da un sabor al agua bien rica. Este color de rosa. Que se llama Pink Lemonade. No pinta el agua tanto como los morados. Pero sí le da un rico sabor. Lo que me gusta de los arándanos. Que no son muy empalagosos como otras frutas. Tienen mucha nutrición. Y estos están en maceta. Y la verdad que es bien. Son de las plantas. Nunca yo les he visto tocando madera. Plagas. Esas plantas nunca. La única plaga que yo veo. Son arañas con telarañas por toda la planta. Pero bueno. Esas no me molestan. Son muy buenas las telarañas en el jardín. Atrapan muchos mosquitos. O zancudos. Como les decimos en mi rancho. Y. Como les decía. Es una planta. Puede estar. Miren. Yo tengo una en maceta. Uy. Más de cinco años. Hace un año y medio la saqué de la maceta. Dije. Yo creo que ya va a necesitar cambio de maceta. Para nada. La raíz no estaba así. Enraizada. Crece muy muy despacio su raíz. Así que. Son plantas que pueden estar en suelo. Directos. Si vivimos en un lugar donde aquí es muy. El suelo es muy alcalino. El pH es muy alto. Y entre más alto es el pH. Más alcalino. Y a ellas les gusta el suelo ácido. Por eso las mías están en maceta. Y de una vez que estoy aquí. Voy a cosechar las arzamoras. Y las arzamoras. Alguien vino a la casa y me dijo que. Su mamá tiene una planta. Y esa planta las da muy feas. Muy ácidas. El truco de la arzamora es. Una vez que la arzamora ya están. Están en lista. Las arzamoras están bien brillositas. Y las hacemos así. Y no se cae la fruta. La zarzamora cuando está lista. Se pone opaca. Pierde su brillo. Esta. Nada más la toqué y se cayó. Y esta si yo. Miren. Está completamente negra. Pero está más brillosita. Pero si yo las jalo. Le hago un poquito de fuerza. Ellas caen. Yo agarro como unas 5 o 6. A esa jarra le caben 2 litros de agua. Unas 5 o 6. Las machuco. Bien machucadas. Y vieran que rico sabor agarra el agua. Y estas tienen unas vitaminas excelentes. Así que estas no importa si yo las corto. Que están un poco ácidas. Pero. Corto de las que están como les digo. Más opacas. Pues. Esas son para mi hijo. Y están súper súper dulces. Y. Estuve. Moviendo mis plantas este año. A ver en qué. Miren esta. Ya hasta se secó. A ver. En cuál es el lugar que más les. Iba a gustar vivir a ellas. Y pues parece que aquí les gustó. Solo que yo tengo una sábana. Las estoy tapando con una sábana. Por el sol. Ustedes pueden ver la tela ahí atrás. Bueno. Vamos a. Déjenme ver donde hay más. Quedaron todavía muchos arándanos. Pero creen. Que creen. El sol ya está demasiado caliente. Uff. Y no quiero estar en el sol tanto tiempo. Así que los voy a dejar para. En la tarde cuando quiera sombra. Y pues bueno. Aquí está mi cosecha del día de hoy. Un puño de zarzamoras. Y. Arándanos. El pink lemon. Y. Fueron bastantes. Las zarzamoras no las voy a. Poner en el freezer. Pero los arándanos sí. Los voy a lavar y poner en el freezer. Así que muchas gracias por acompañarme. Y. Los veo. En el próximo video. Bye. 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 Gracias.